Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar del dios, Hades Es el hijo más mayor de Cronos Se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos Evitando así la profecía de Urano Oh, por Zeus son liberados En el tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano Y a sus padres se enfrentaron Hades, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, con sus hermanos, revienta Cronos y hacen un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro Tiene río propio y un barquero viejo Oh, está buscando reina Se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea Como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra Hades, hermano mío Suelta a mi hija, no seas pervertido Hades, para el camino Le das semillas un aperitivo ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sin mamá, estas semillas de granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, dos tipos se infiltraron Por flipados les pillaron y les dejan encadenados Oh, Heracles aparece A deseo te lo llevas ¡Pero este no se mueve! ¡Avestel! El más temido En realidad le importa su camino ¡Avestel! Un ser divino Es muy probable que sea tu tío ¡Oh, oh, oh!